Macarena tiene 12 años y es la primera nena identificada como superdotada, superinteligente, con un coeficiente intelectual mucho más alto y mucho más elevado que el resto de los chicos de su edad. De hecho, ahora les voy a mostrar el test y el certificado de Macarena que habla de su coeficiente intelectual que solo tiene el 2% de la población del mundo. Bienvenidas a las dos, Macarena y Cintia, gracias por estar. Me decía Cintia que esto se logra, digamos, identificar a una nena que tiene este coeficiente intelectual alto por este convenio. Entre el hospital de Quilmes y Mensa. Es el primer convenio que se hace en toda Latinoamérica entre un hospital público y la organización Mensa. ¿El único hospital? El único hospital. No sabemos si después eso se va a trasladar a otro. Ojalá. Por ahora es el único. A través de este convenio podemos hacer la identificación de niños con altas capacidades y llegó la consulta de los papás de Macarena y llegó Macarena. Macarena, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas a esa consulta? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasaba en tu casa? ¿Qué te decían tus papás? ¿Qué notabas vos? No, en realidad a este... O sea, yo ya de chiquita me había hecho otro test. Ajá. Pero a este test llegué por el director de mi colegio, que se enteró de esto, de que estaba esta posibilidad gratuita y todo, y le avisó a mi mamá. Y entonces, bueno, por eso llegamos a esto. O sea, vos a los cuatro años, tus papás empiezan a notar que su hija hablaba más que los otros chicos de su edad, leía, seguramente hacías cuentas. No sé, ¿qué te cuentan ellos? ¿Qué notaban a tus cuatro años? Y lo que me cuentan es que a los cuatro yo ya sabía leer y escribir. O sea, desde muy chiquita ya empecé a identificar las letras y todo eso. Y aparte que ya empecé a multiplicar y todo, y entonces es como que llamaba la atención. Algo raro notaba. Y cuando ingresaste al primer grado, que los chicos ahí recién descubren cómo escribir su nombre muchas veces, ¿qué te pasaba? Y no, lo que me pasó en primer grado es que, claro, primero lo que aprendés es a leer, a escribir, las letras y todo. ¿Y eso sabías todo? Y claro, yo todo eso ya lo sabía y entonces era como difícil porque todo lo que la seño explicaba yo ya me lo había aprendido. ¿Y vos le decías a la señorita yo esto ya lo sé o preferías callarte? En realidad una vez se lo dije. Claro, yo esto ya lo sé. ¿Y qué te dijo? Pero, o sea, yo no me acuerdo por lo que me cuenta mi mamá como que me dijo que no me podía dar solamente a mí el contenido. Pero vos te aburrías. Claro. Es cinta lo que suele pasar con los chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Suele pasar esto de que se aburren en clases. Lo que ella marca es la precocidad, o sea, de empezar de muy temprano a leer, a escribir de modo autónomo. O sea, sin que nadie le esté incentivando. Suele ser así. Tal cual es el ABC, Macarena. Claro, el manual de instrucciones. Claro. Pero, digamos, ¿ellos de dónde lo aprenden? Porque los padres dicen, nosotros no le enseñamos, no le decimos nada. No, tiene que ver con esto que van viendo carteles, letras y van asociando y aprenden sin que nadie le explique a leer y a escribir de manera autónoma. Y en el caso que cuenta Macarena de que en Jardín de Infantes ya sabía leer y escribir, es muy difícil abordar porque el docente de Jardín de Infantes no tiene las herramientas para darles materiales. Entonces ahí, bueno, hay un tema en educación donde deberían de articular y es la parte mala que tuvo que padecer Macarena. Ahora, ustedes, Cintia, desde Mensa, ¿cómo la pueden ayudar o qué herramientas le pueden brindar a Macarena para que ser súper inteligente o súper total le sirva? Claro, que no le sea un pesar. Totalmente, todo lo contrario, pero no debería ser. Es que no, es que no, no debería ser. ¿Cómo le ayudan a la empresa ahí? Nosotros desde Mensa estamos trabajando con organismos, con el sistema de educación, con el de salud, como para articular un poco, como para aflojar estas cuestiones rígidas y que haya excepciones, que haya Macarenas dentro del sistema educativo y no fuera, porque muchas veces se terminan quedando fuera. Entonces, ¿viste? Tratamos de articular, por suerte el director del colegio de Maca la supo ver, la supo ayudar, el inspector del colegio ya estuvimos hablando, para que sean flexibles con sus programas y que la puedan incentivar a seguir creciendo. Es mujer. Es mujer. Yo te preguntaba fuera de cámara, ¿está contenta, Cintia, con que sea una mujer? Sí, la primera niña súper inteligente. Pero digo, ¿hay más mujeres que hombres que tienen un coeficiente intelectual más alto o es indistinto? No, es indistinto. Lo que pasa es que los varones suelen ir a testear más que las mujeres, pero las mujeres por ahí se terminan, digamos, mezclando. ¿Viste? Ese efecto pigmalión de la mujer, que se mezcla, que se disimula en el resto. Entonces, por ahí es un poco más difícil identificarlas. Pero ella fue, se testió y le dio el resultado. Pero ella fue, vino, puso la cara, dijo, acá estoy, soy Maca, y testé en mes. Quiero que me evalúen. ¿Y cómo es esa evaluación? Maca, ¿qué te hicieron en el hospital de Quilmes, Iriarte? Y no sabría describirlo cómo es. ¿Te hacen preguntas? ¿Te hacen completar algo en un papel? Sí, era... ¿Seguir una secuencia de algo? Sí, como secuencias eran. Y tenías que completarlo usando la lógica. Claro, lo que falta, ¿no? Claro. Habitualmente te dan como figuras y si falta algo, ¿qué palabra pondrías? ¿Fue simple? ¿Lo terminaste rápido? Eh... O sea, algunos sí, pero otros no lo... Otros no lo hacen fácil. ¿Y qué sentís vos con este título, no? Que de repente tenés de niña súper inteligente, súper dotada. No sé, yo sigo siendo la misma. Sos la misma. ¿Te alegra? ¿Sentís vergüenza cuando estás con tus compañeros o con tus amigas? En realidad todavía no volvimos a clase. Ah, claro. No, pero ya lo vieron mis compañeros. Ya lo vieron. Y tenés amigas, calculo, mucho más allegadas a vos, con las que tenés más confianza y les podés decir... Oche, me hice un test y el test dice que soy súper inteligente. ¿Cómo lo tomaron? No, en realidad yo nunca había comentado nada. Se enteraron ayer. Ah. Pero, o sea, reaccionaron bastante bien. A mí la verdad que me daba miedo. Te daba miedo, ¿no? Porque... O que te pudieran cargar. Claro. Y entonces fue como difícil. Pero al final reaccionaron bastante bien, así que... Bien, eso lo celebramos. Bueno, a Macarena, como yo les dije, le hicieron una evaluación. Acá tengo yo el certificado. Lo vamos a poner en pantalla para que ustedes también lo puedan ver. Y así lo compartimos. Miren, ahí está. Bueno, el apellido y nombre, la fecha de nacimiento, el DNI, entrevista clínica y test mensa. Dice, de acuerdo al analizado en los materiales de evaluación, se computa un percentil 100. Lo que equivale a decir que su coeficiente intelectual IQ es igual o mayor a 148, correspondiente al 2% de la población mundial. A ella le dio... 155, más o menos. Súper elevado. Este puntaje es muy superior al término medio y por ello además implica superdotación intelectual. Así, y por lo antes expuesto, certificó sus altas capacidades intelectuales, lo firman de mensa y lo firman los psicólogos del hospital de Quilmes. ¿Qué significa, Cintia, que una persona tenga altas capacidades intelectuales? ¿En qué cambia su vida, digo, al momento de ir a la secundaria, a la universidad? Las altas capacidades intelectuales tienen que ver con la forma de aprender. Aprenden rápido. O sea, no necesitan el repetir 50 veces el mismo tema, con una cuenta ya pueden aprender. Tiene que ver con eso, con esa capacidad de aprender. Cuando vaya a la universidad posiblemente cuestiones que tengan que ver con lo lógico lo va a sacar mucho más rápido. Claro. Con las cosas. Depende de la carrera que elija. ¿Ya sabés, Carina, que querés? No, todavía no. No, no estoy muy segura. O sea, todo parece indicar que son más pros que contras, digamos. Sí. Y no le generaría, digo, además en su vida diaria, en su día a día. No, el problema además es más en cuestión con los vínculos. Son cuestiones sociales, ¿viste? Ahí es donde por ahí se necesita un poquito más de apoyo. ¿Desde la casa? Desde la casa, desde el colegio. Más que nada en la parte emocional es donde necesitas más apoyo. A ver, ¿por qué? Y porque es como que, si bien te facilitan el tema escolar, es como que también te hace un poco más sensible en cuanto a cómo reaccionás quizá a problemas que te surgen en la escuela o cosas así. ¿Sos más sensible, vos notás eso? Sí. Que el resto de los chicos. ¿Y eso qué se debe, Cintia? Tiene que ver con esto, con el coeficiente intelectual. Son personas que les llega todo más, digamos. O sea, algo que por ahí en un niño... Mayor conocimiento, más sensibilidad. Más sensibilidad, sí. Por ejemplo, ¿viste los nenes cuando dicen no son más mi amigo? Sí. Al otro día están jugando juntos. Bueno, en los casos de los chicos con alta capacidad creen que no son más sus amigos. Literal. Literal. Entonces eso les genera estas cuestiones de sensibilidad mayor. Y ustedes, más allá de, digamos, estar detrás de los test a los que son sometidos ellos en el hospital de Quilmes, ¿la invitás, en este caso, a Macarena a que participe de Mensa, a que conozca al resto de las personas que van o no es necesario? ¿Eso lo decide ella? No, eso lo decide ella. Ella va a decidir todo lo que quiera hacer de acá en adelante. O sea, Mensa obviamente tiene las puertas abiertas a lo que ella necesita. Las actividades en Mensa son para mayores de 16 años. Entonces, por ahí... Tiene que esperar en casa de que quiera. Ir a tomar cerveza no podemos ir con Maca. Claro, claro. Pero a la chocolatería sí, por ejemplo. Ahí podemos ir juntas. Pero ella puede ir, de verdad, aunque quiera ahora sí. Sí, sí, sí. Si ella quiere ir a alguna actividad, participa. Pero a participar como miembro a partir de los 18 años. Sí. Sí, sí. Cuando sea mayor edad va a poder participar, tener voz, voto, todo lo que quiera. Mientras tanto puedo participar de los eventos que son propios para su edad, ¿no? Ahora, que sea la primera nena superdotada, 12 años. Esto, me imagino, no sé, te han llamado de otros lugares, quieren todos hacerte notas, conocerte, o de a poquito. No, ayer empezamos con esto. Acaba de dar a conocer. Sí, ayer se dio de a conocer. Claro. Te va a pasar, claramente. Maca, ¿cómo es tu familia? ¿Tenés hermanos? Tengo un hermano más chico, de 8 años. Y puede ser que el hermano de ella también tenga un cuerpo. Sí, lo estuvimos evaluando y sí, tiene por encima de la media, pero hay que evaluarlo bien porque todavía es chico para los test de mensa. ¿Cuánto tienen que tener los chicos? 10 años. A partir de los 10 años. Desde 10 a 15 y 12 meses. Pero quizá el hermano, o sea, que esto tiene que ver con los papás. Es probable. ¿Y los papás se sometieron al test? No, hasta ahora no. Hay que convencerlos. No quieren. Hay que convencer, hay que evaluar a los papás. Claro. Bueno, Maca, me encantó conocerte. Te felicito, la felicito, porque es un gran atributo, ¿no? Sí, sí. Tener un coeficiente intelectual tan alto. Sí, y aparte, yo le decía a ella, el bueno de ser mujer, porque somos muy poquitas. En mensa somos del 2%, las mujeres somos el 11, más o menos. O sea, que somos... Nada. Así. Estamos juntando mujeres. Se sumó otra mujer para el grupo. Les quería pedir algo. Sí. Yo estoy participando de un concurso que organiza Samsung, que se llama Soluciones para el Futuro, ¿no? Sí. Con un par de compañeros. Bueno, nosotros armamos un proyecto. Sí. Y pasan a la siguiente ronda del concurso los proyectos que tengan más votos en la plataforma del concurso. Ajá. Entonces les quería pedir si, por favor, podrían votar. El proyecto se llama Ecoscanner para votar. ¿Cómo se llama el proyecto? Ecoscanner. Ecoscanner. Es sobre ecología. ¿Y cómo lo encontramos? Tienen que entrar al link www.soluciones-futuro. Ahí tienen que registrarse, puede ser con su Facebook o con su mail. Ajá. Y ahí en el buscador ponen Ecoscanner y les va a aparecer. Y ahí apretan el corazoncito que dice apoyar idea. Y si pueden dejarnos su comentario para mejorar la idea, también se los agradecería mucho. Muy bien, por supuesto que vamos a votar, Macarena. No sabe qué carrera seguir, pero yo te veo ahí con algo de la comunicación. Sos muy buena. Es muy buena. No se le nota nada que está nerviosa. No. Gracias a las dos, Macarena y Cintia, por haber venido. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso a la mamá que está detrás de cámara, al padre, al hermano que en algún lado de la redacción están.